Tenemos una respuesta de la Junta de Andalucía de la primera carta o la primera queja que le hicimos y lo que pretende es que sea el colegio el que ponga las medidas de seguridad cuando la fachada es suya y cuando el problema lo tienen en su edificio. Y entonces de ahí la reivindicación nuestra, que creemos que es injusto, que una fachada que no es nuestra, pues que tengamos nosotros que tenga el colegio que afrontar esos gastos y poner las medidas de seguridad necesarias. Tenemos una movilización para el día 10 en la puerta también del edificio a las 2 de la tarde y otra para el día 17.